Porque estamos a una nota de voz de distancia. Desde tu smartphone o desde cualquier dispositivo inteligente, tu voz se puede escuchar. Tu voz se puede escuchar. Desde Madrid en España. Desde el Congo en África. Desde Tokio en Japón. Desde el continente australiano hasta el continente americano. En cualquier parte donde te encuentres, te puedes comunicar con nosotros. Vía WhatsApp. Tu voz se puede escuchar. Radio Natividad lo hace posible. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Seguimos promoviendo la campaña de mañana sábado para pedir profundos de Radio Natividad. Dice por aquí un mensaje que nos envían los directivos. Dígale al señor Alí que promueve la campaña del sábado. Los puntos son el obelisco, la plaza de los mangos y la quinta avenida. Los puntos son el obelisco, plaza de los mangos y la quinta avenida. Bueno, entonces, por favor, que estemos atentos a esto y, bueno, que podamos colaborar. Esto es una acción muy, muy especial. Recuerden lo que el señor nos dice. Esto es para la hora del señor. Esto no es para ninguna otra cosa. Recuerden, el señor nos dice. Denicio dará una media grande, apretada y rebosante. Con la medida que ustedes midan, serán medidos. Con la medida que ustedes midan, serán medidos. Por eso, la importancia que tiene de que nosotros podamos colaborar con esta gran campaña profunda de y a beneficio de Radio Natividad que está necesitando justamente. Hoy tenemos, ¿verdad?, la primera lectura del libro del Génesis en el capítulo 17. Dice tan bello. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció el señor y le dijo. Yo soy el señor todopoderoso. Camina en mi presencia y seme fiel. Cumple mi alianza y tu prosperidad de generación en generación. La alianza que hago contigo y los descendientes que tienen que cumplir consiste en que todos tus hijos varones serán circuncidados. Sarai, su esposa, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y ella te dará un hijo y yo lo bendeciré. De él nacerán pueblos y reyes de naciones. Abraham de pronto, Abraham se postró en tierra, se puso a reír diciendo en su interior. ¿Podrá un hombre de 100 años tener un hijo? Y Sara, a los 90, podrá dar a luz. Entonces Abraham le dijo a Dios, me conformo con que le conserves la vida a Ismael. Y Dios le respondió, Sara, tu esposa, te dará un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Con él y con sus descendientes estableceré mi alianza y mi alianza perpetua. En cuanto a Ismael, también te he escuchado. Lo bendeciré y lo engrandeceré y haré que su descendencia sea muy numerosa. Engendrará 12 príncipes y será padre de un gran pueblo. Pero mi alianza la estableceré con Isaac. El que Sara te dará a luz el año que viene por estas fechas. Y cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró. Palabra de Dios. Recordemos que el Señor le hace esta gran promesa a Abraham y el Señor como lo que dice lo hace, lo que él dice lo cumple. Eso se cumplió. No importó para Dios la edad de Abraham ni la edad de Sara porque recordemos que para Dios no hay nada imposible. Él actúa, él obra y él hace maravillas en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos sus hijos. Cada uno de nosotros Dios tiene un propósito, un plan perfecto, puro y santo para cada uno de los que él va llamando, va escogiendo, va eligiendo y va dando una misión. Por eso, qué bueno que el Señor, que sepamos, cada uno de nosotros seamos conscientes de que el Señor es quien nos llama y nos elige. Nadie va al padre sino por el hijo, pero nadie va al hijo si no es atraído por el trono de la gracia, que es el Espíritu Santo. Por eso, qué bueno es estar en las manos del Señor. Qué bueno es tener fe, confianza y esperanza. Por eso, qué bueno que nosotros podamos tener aquí en el Táchira y con un alcance al mundo entero a través de Radio Natividad para ir llevando el mensaje. Porque esa es la tarea nuestra como bautizados de Cosomo, porque no es una tarea de unos pocos, es de todos los bautizados, ¿verdad? Anunciar el mensaje del Señor, anunciar, hablar de la obra salvífica de nuestro Dios, del plan grande y maravilloso de que Dios vino a dar su vida para que nosotros tuviésemos vida y vida en abundancia. Él nos entrega a su Hijo Jesucristo. Su Hijo se entrega por cada uno de nosotros. Va a la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Y su sangre es la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Recibimos el perdón de nuestro Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Por eso, Él va a la muerte y muerte de cruz y derrama hasta la última gota de su sangre. Y todo lo hace por ese gran amor, por esa gran obediencia al Padre. El que era de condición divina, porque recordemos que Jesucristo es Dios. El que era de condición divina no se aferró celoso a la igualdad con Dios, sino que se rebajó hasta llegar a ser uno de tantos. Y por eso Dios lo enalteció y le di el nombre que está sobre todo nombre. Y ante el nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, ante el nombre de Jesús. Por eso es el nombre que está sobre todo nombre. Y es el que ha venido a traernos para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, el perdón de nuestros pecados. Porque es la sangre de Jesucristo la que paga por nuestra libertad y la que nos merece el perdón de nuestros pecados. Es una obra grande. De tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar el mundo, sino que vino para que el mundo se salve por él. Por eso nosotros tenemos salvación y vida eterna. Tenemos que creerla, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en el nombre poderoso de Cristo Jesús el Señor, el Salvador, el Mesías, el que tenía que venir, el que vino a ser y a cumplir la voluntad del Padre. Porque todo lo hizo cumpliendo esa voluntad que el Padre le había trazado desde siempre por toda esta humanidad. Por eso tenemos que cada uno abrir nuestro corazón y dejar que el Señor que nos ama tanto, dejar que ese amor penetre en lo más profundo de nuestro corazón y nosotros amar por encima de todas las cosas, por encima de todo, tener ese amor tan grande y tan especial por nuestro Dios. Porque Él lo ha hecho todo para que nosotros nos sepamos realmente, primero recibamos el perdón de nuestros pecados, porque hay que ver la carga, lo que resulta el pecado en cada uno de nuestros corazones. Nos separa de Dios, nos aparta de Dios, pero el Señor ha venido para nuevamente, o sea, darnos el perdón de nuestros pecados. Pero para eso tenemos que creer en el Señor, cree en el Señor Jesús. Te salvarás tú y toda tu familia, nos dice el Señor a través de su palabra. Por eso creer es muy, muy, muy importante. Pidamos al Señor que sea Él el que aumente en cada uno de nosotros la fe, la confianza y la esperanza. Y saber que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual esté la salvación, sino en el nombre de Cristo Jesús el Señor, que Él es nuestro Salvador y que ha venido a traernos vida y vida en abundancia, porque el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero sin embargo, el Señor ha venido para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por eso pidamos al Señor que Él aumente en cada uno de nuestros corazones la fe, la confianza y la esperanza en Él. Tener fe es creer, esperar y depender de nuestro Dios. Y por eso, si Dios quiere, vamos a tener mañana esa campaña, todos colaborando, para que este trabajo comunicacional, este trabajo de esta obra del Señor a través de Radio Natividad se siga extendiendo, porque no solo recordemos que es la emisora de aquí, del Táchira, sino que llega, tiene un alcance muy grande y ese alcance es para toda, toda la tierra, porque hoy en día con estas redes y comunicación de todos los medios, de las redes sociales, no tenemos ni la menor idea de hasta dónde puede llegar y alcanzar el mensaje del Señor y el mensaje de salvación. Bueno, vamos a una pausa y ya regresamos. Música alegre y con oración Para que tu día esté con Dios Radio Natividad De lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, sintoniza, de fiesta en el cielo Dichoso el que teme al Señor Oiga, dichoso el que teme al Señor Ese será, ese es el que teme al Señor y sigue sus caminos ¿Cómo seguir sus caminos si no somos capaces de escuchar a Dios? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor No, 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 ese no es Él es completo, a ver Escucha Israel Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con todo su ser y con toda su alma Cuando nosotros tenemos una oportunidad de servirle al Señor Es dar de nuestro tiempo Tiempo, talento y tesoro Aleluya Y eso son tres cosas muy importantes En esa dimensión de la que nosotros necesitamos estar Necesitamos estar a la disposición del Señor para servirle al Señor Tiempo, talento y tesoro Que usted pueda entender esto para que usted pueda entender que el Señor dando vamos a recibir Entonces, ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros vamos a dar tan invitados Todos los servidores y todos los que quieren en este momento servirle al Señor Mañana ¿A qué horas? Sí Muy temprano Antes de las 10 Ya debemos estar reunidos Para ir ¿Dónde nos vamos a reunir? Aquí en la A las 10 A las Ah, perdón A las 9 A las 9 Perdón A las 9 Oiga Y que vayan reportando a las personas que van a estar Que reporten, por favor Sí, señor Con quiénes contamos Con quiénes contamos Entonces, ya vamos a anotar a alguien ahí que está listo también Que está aquí en la iglesia orando Este, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, los puntos son el obelisco, la Plaza de los Mangos y la Quinta Avenida Vamos a tomar eso, ¿Para qué? Para que nosotros podamos Que esa persona que, mire, hay gente tan simpática que nos sonríe Y nos dice, yo escucho a Radio Natividad Yo veo a Radio Natividad Veo, porque podemos verla a través de www.radionatividad.tv.com Y podemos escuchar ese buen sonido Y para mantener ese buen sonido Y para mantener esa experiencia que el Señor nos ha regalado a través de Radio Natividad Hay que dar, entonces, dar tiempo, talento y tesoro Entonces, ¿Qué es lo que tienes que dar? A ver, ¿Cómo puede hacer usted para que usted se haga sentir de verdad? Y sobre todo para que consideren ustedes a las personas que están en una cama Que no pueden salir, que no pueden moverse, movilizarse Pero tienen oídos perfectos y pueden oír ese gran sonido de Radio Natividad Y esas manifestaciones del Señor a través de un canto que nos llega al alma A través del rosario que nos llega al alma Y podemos acompañar el rosario A través del culmen de toda oración que es la Eucaristía A través de esos momentos que esas personas que no se pueden movilizar hacia la iglesia Pueden oír esa manifestación de poder entender que la fe viene por oír la palabra de Dios Y la vamos a oír a través de Radio Natividad Y para eso necesitamos dar Por favor, piensen en esos enfermos Y van a dar ustedes con mucho gusto Esa donación, ese momento especial ¿Cuánto? A ver, yo creo que tiene la publicidad ahí para que la escuchemos ¡Ah! ¡Aleluya! Sí, la escuchamos para que sepamos cómo es que nosotros vamos a colaborar Ténganlo listo en su carro, en su vehículo Y la persona que le atiende en ese momento Usted está listo para dar con la alegría Y recibir esa identificación Vamos a escuchar, a ver, ¿cómo es que escuchemos? Porque la fe está... Estamos de aniversario Sí, son 13 años proclamando la buena nueva al mundo Ven y solicita tu sticker Yo soy Radio Natividad Por tan solo un dólar ¿Qué esperas? Con tu aporte, apoyas esta maravillosa obra al servicio del Dios de Israel ¿Entiende Méndez o le explico? ¿Ah? Federico ¿Ah? ¿Entiende Méndez o le explico Federico? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Dar Tengan listo eso Y usted recibe esa identificación Que lo puede colocar en su carro Y en su vehículo Y entonces, así usted va acompañado de una sonrisa de verdad De que usted ha donado Y ha experimentado eso Y si hay alguien que quiere hacer una buena donación Porque usted, el Señor, le ha bendecido Entonces viene aquí Y se, ¿cómo se llama? Se comunica con la señora Iria o el señor Vladimir Y puede dar ese aporte Para que usted comience a vivir la experiencia De dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Salmo 127 dice Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos Comerá del fruto de tu trabajo Su mujer, su mujer, su esposa Como vil fecunda en medio de su casa Sus hijos Como renuevos de olivo alrededor de su mesa Renuevos de olivo Oiga, qué satisfacción tan grande cuando un hombre Cuando podemos ver a nuestros hijos Radiantes de alegría Por una parte Porque yo soy portador de la alegría en mi casa Y también porque alrededor de esa fe Esos niños crecen con una seguridad Y entonces como renuevo de olivo Alrededor de su mesa O sea, bien verdecitos Nada de chamizos Enfermos Dañados Miedosos Angustiados Desesperados Porque en la casa no se oyen sino gritos Y no se oye sino miseria Y no daña lo que entra Sino lo que sale de la boca Y entonces, por supuesto Esa persona Tiene situaciones muy difíciles Que transmite muerte Por eso necesitamos ser Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Dichoso el que teme al Señor Y sigue sus caminos Comerá del fruto de tu trabajo Será dichoso Y le irá bien Su mujer como vid fecunda En medio de su casa Sus hijos como renuevos de olivo Alrededor de su mesa Esta es la bendición del hombre Que teme al Señor Que el Señor te bendiga de excepción Que vea la prosperidad Prosperidad Parece que nos parece Para nosotros Como que Como que no podemos prosperar Claro que sí Somos bendecidos Den y se os dará Una medida grande Apretada Remosante Con la medida que midas Serás medido Entonces Den Esa palabra Den Entonces De su tiempo Talento Y tesoro Vamos a escuchar Va a pasar adelante Y seguimos orando Por el Monseñor Mario Moronta Que nos quiere Nos sigue Hablando Y enseñando Y bueno Que el Señor nos dé La alegría De orar Permanentemente Para verlo En esa salud Que el Señor Nos regala para él Vamos a ver En estos días Los diversos elementos Y ritos Que componen La celebración Del bautismo La primera cosa Que tenemos que Tener en cuenta Es que es una celebración Litúrgica Donde hay un ministro Que preside Y donde está La persona Que se va a bautizar Con la ayuda De sus padrinos Y también De sus familiares Y la presencia De la comunidad Si fuera necesaria Y la primera cosa Que se hace Es recibir Al que se está Bautizando En la iglesia Y por eso El ministro Invita A que se le haga La señal De la cruz A esa persona Que se está Introduciendo En la vida De la iglesia Y en el camino De la salvación Es lo primero Y fíjense Que generalmente Lo hace el sacerdote El diácono O el ministro Que puede hacer El bautismo Hace la señal De la cruz Y luego invita A los padrinos Y a otros miembros De la comunidad A que hagan lo mismo Como expresión De que Cada uno de nosotros Si bien es persona Individual Formamos parte De un nosotros De un gran nosotros Que no es otra cosa Sino la iglesia Por eso Recordemos Que hemos sido Recibidos En la iglesia Como miembros De ella Y como hijo de Dios Discípulo de Jesucristo Y templo del Espíritu Santo A ver entonces Hijo de Dios Nada menos que Hijo de Dios Es la jerarquía Que nosotros vamos a tener Y vamos a operar Que tenemos Porque ya somos bautizados Ah que Gracias mi amor Que tenemos Porque ya somos bautizados Y que regalo tan grande Porque somos de la época En que apenas Nacía el bebé El niño Y enseguida Al otro día Ya estaban mandando Bautizar El niño Buscaban los padrinos Que estuvieran cerca No era un impedimento Inventando cosas De gente Que está por allá En el exterior Y no sé qué Cuando venga Los bautizamos No dejemos Que pase el tiempo Porque tenemos que Hacerle una fiesta No, no Sino nacido el niño Al otro día Para la iglesia Que fuera bautizado Inmediatamente Nos hacían Hijos de Dios Ese es el regalo Que nosotros tenemos Por el sacramento Del bautismo Además nos limpia Del pecado original O sea cuántas cosas Nos hace sacerdotes Profetas y reyes Y sobre todo El sabernos Que por el bautismo Somos hijos de Dios Tenemos la dignidad De ser hijos de Dios Todo por ese amor infinito De nuestro Dios Que ha permitido Este don Este regalo Tan maravilloso Para cada uno de nosotros Un regalo De Dios Para cada uno de nosotros Este muchachito Que está viendo usted aquí Ayer nomás En 1942 Eso fue ayer No hombre Un día para Dios Es como mil años Y mil años Como el día de ayer Que ya pasó Este muchachito Fue bautizado A los ocho días O yo Para que sepa A los ocho días En Bailadores En la iglesia En la iglesia De la candelaria Aleluya Gloria a Dios Por ese momento Se nos acabó el tiempo Pero No puede ser El evangelio Para que no dejemos Pasar por alto El evangelio de hoy Bueno El evangelio Mateo ocho Dice Dice Del uno al cuatro Dice En aquel tiempo Cuando Jesús bajó De la montaña Lo iba siguiendo Una gran multitud ¿Quién lo iba siguiendo? Una gran multitud De pronto Se le acercó Un leproso Se postró Ante él Se postró Ante él Ante Jesucristo Y le dijo Señor Si quieres Puedes curarme Jesús extendió La mano Y lo tocó Diciéndole Si quiero Queda curado Si quiero Queda curado Inmediatamente Quedó limpio De la lepra Jesús le dijo No le vayas A contar esto A nadie Pero ve ahora Para sentarte Al sacerdote Y lleva la ofrenda Prescrita por Moisés Para probar Tu curación Para probar ¿Qué? Tu curación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recordemos que el Señor Ha venido a salvarnos Primero A sanarnos A liberarnos Y a transformar Nuestras vidas Sin que nosotros Nos demos cuenta Por eso tenemos que Abrir nuestro corazón A la acción amorosa Del Señor Jesucristo En cada una De nuestras vidas Bueno Con esto Queremos ya despedir El programa Sin antes decirle Que mañana La gran campaña De profundo De radio natividad Seamos generosos Recuerden que el Señor Nos dice Denny se os dará Una medida grande Apretada y rebosante Vamos a recibir Nosotros Somos los que vamos a recibir Mucha, mucha Un gran bendición Si compartimos De lo poquito O mucho que tengamos En nuestro bolsillo ¿Verdad? Poder compartirlo Porque es una obra Muy, muy especial Dada por Porque es el Señor Mismo ¿Verdad? Entonces mañana Están los puntos Son El Obelisco Plaza Los Mangos Y Quinta Avenida Y nos vamos a ver aquí Sí En radio A las nueve Sí, nueve de la mañana Nueve de la mañana Ojalá que sea Hora de salida No es que nos vamos a A empezar Llegue temprano Para que vaya el Santísimo Y usted diga Voy a dar De mi tiempo El tiempo, talento Tesoro Tiempo, talento Y tesoro Den y se os dará Una medida grande Apretada, rebosante Con la medida que midan Serán medidos Ustedes tendrán que saber Que son bendecidos Prosperados Cuando nosotros Comenzamos a dar Y eso nos da La oportunidad De gozar De la salud Es un regalo precioso Que el Señor nos regala Cuando nosotros Comenzamos a negarnos A nosotros mismos ¿Para qué? Para extensión Del reino de Dios ¿Qué es el beneficio Que tenemos? Bueno, pues mucho Porque muchos Tenemos la oportunidad De escuchar Radio Natividad Uno enciende la radio A cualquier hora De las 24 horas Y se encuentra Con cosas maravillosas ¿Qué tenemos que hacer? Recordar que hay personas Que no pueden ir A la iglesia Que no pueden salir De su habitación Pero que tienen Oídos Y precisamente La fe viene por oír Y oír La palabra de Dios ¿Cuál es el primer Mandamiento? Escucha Israel Como pueblo de Dios Tenemos que Escuchar a Dios Y luego Amen a Dios Sobre todas las cosas Y al prójimo Como a ustedes mismos Así que O como yo Los amo Escucha Israel Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Con toda su alma Y con todo su ser Y al prójimo Como a ti mismo Gloria a Dios Ali Se nos acabó Se nos fue el tiempo Vamos a saludar a Ramón Que está en Bogotá Que nos está Enviando un mensaje Ramón y su esposa Dios les bendiga Y todos los que están Hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta con ustedes Pedimos al Señor Que nos bendiga A todos Un saludo a todas las personas Que han llamado Para reportar su mensaje Así Su asistencia Su oídos Atentos a Radio Natividad Así que bueno Que el Señor les bendiga Y mañana Participemos de alguna manera Con nuestro aporte Para Radio Natividad Hemos estado Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali e Isidra En buena música Nos vamos Escuchando Radio Natividad